A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quienes hablo con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día 2 de julio del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo, incluyendo su variación año acumulado. Y como ya es costumbre, entregamos una tabla de seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el cambio más relevante al finalizar el mes de junio se presenta en la acción de BHI. Complementamos el informe entregando algunos niveles mensuales relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe mensual. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos mensuales y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap, que elaboró una vela envolvente del mes anterior y algunos indicadores técnicos como el estocástico se encuentran ubicados en niveles de sobrecompra. Su resistencia en este periodo permanece ubicada en los 1.450 puntos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y un soporte cercano a los 1.200 puntos. Para este periodo mensual continúa el movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de soporte mensual ubicada en los 33.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 38.000 pesos. Para este marco de tiempo mensual continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá que mantiene como resistencia técnica mensual los 32.000 pesos y un soporte técnico ajustado a los 24.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual continúa el movimiento bajista. La acción de BHI que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo y establece un soporte mensual ubicado en los 280 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y quedaría demarcada como resistencia en este marco de tiempo niveles de 360 pesos. La parte superior de esta estructura. En este marco de tiempo mensual comienza un movimiento alcista. Por su parte la acción de PEI que establece una resistencia mensual ubicada en niveles de 85.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 63.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para este periodo mensual continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia con una resistencia para este periodo de tiempo que se conserva en los 4.500 pesos. Este nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. Y un soporte cercano a los 3.500 pesos. Para este periodo mensual continúa el movimiento lateral. Esto cástico se encuentra ubicado en niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Por su parte la acción de Cemento Sargas Ordinaria donde la demanda vuelve a retomar el control y su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en los 9.000 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. En cuanto a su zona de soporte permanece ubicada en los 7.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano. Para este periodo mensual continúa el movimiento alcista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria que mantiene su soporte ubicado en los 13.500 pesos. Y una zona de resistencia demarcada en los 18.000 pesos. Ya muy cerca de su EMA de 40 meses. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de Canacol que mantiene como resistencia en este marco de tiempo los 18.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su EMA de 20 meses. Y como la acción permanece ajustada a mínimos históricos aún no cuenta con niveles de soporte para este periodo. En su marco mensual continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol elaborando velas tipo Doji y mantiene como zona de soporte mensual los 2.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene ubicada en los 2.800 pesos. Para este periodo mensual continúa el movimiento lateral. La acción de Éxito con una zona de resistencia mensual cercana a los 2.700 pesos. Y como la acción cierra ajustada a mínimos históricos ya no cuenta con niveles de soporte en este periodo de tiempo. En su marco de tiempo mensual continúa el movimiento bajista. La acción de ETB que mantiene como resistencia mensual los 120 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 77 pesos. Para este marco de tiempo mensual continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una zona de soporte mensual ubicada en los 2.200 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia ubicada en los 2.700 pesos. Para este marco de tiempo mensual continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar con una resistencia mensual ubicada en los 73.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 51.000 pesos. Para este periodo mensual continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Vargas Ordinaria con un soporte mensual ubicado en los 13.200 pesos. Y una resistencia cercana a niveles de 17.000 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo mensual continúa el movimiento lateral. Esto cástico se encuentra ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte mensual ubicado en los 31.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 42.000 pesos. Para este marco de tiempo mensual continúa el movimiento lateral. La acción de ISA con una resistencia mensual cercana a los 21.000 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los 17.700 pesos. Para su periodo mensual continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros que elabora una vela envolvente el mes anterior y establece una zona de soporte mensual ubicada en los 3.000 pesos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana permanece en los 3.500 pesos. En este marco de tiempo mensual continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa que mantiene como soporte mensual los 34.000 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y una resistencia cercana a los 68.000 pesos. En este marco de tiempo mensual continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval con un soporte mensual cercano a los 425 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Incluso ajustada a su EMA de 20 meses. Para este periodo mensual continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval con una resistencia mensual ubicada en los 34.800 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y un soporte cercano a los 31.000 pesos. Para este marco de tiempo mensual continúa el movimiento lateral. Esto cástico se encuentra ajustado en el de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con un soporte mensual ubicado en los 12.600 pesos. Y una resistencia que quedaría demarcada en los 17.000 pesos. Nivel que se configura en los últimos meses. Para este marco de tiempo permanece el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con una zona de soporte mensual ubicada en los 18.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 23.000 pesos. Nivel que señalamos en el último informe. Para este periodo mensual continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con una resistencia técnica mensual ubicada en los 12.400 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo mensual se mantiene ubicado en los 10.000 pesos. En este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. Esto cástico se encuentra ajustado en el de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana que mantiene su resistencia mensual ubicada en los 28.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 17.000 pesos. Para este marco de tiempo mensual mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas con una zona de soporte para este marco de tiempo ubicada en los 5.400 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano. Y una resistencia ubicada en los 7.600 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel con un soporte mensual cercano a los 8.500 pesos. Y una resistencia demarcada en los 11.600 pesos. Para este marco de tiempo mensual continúa el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias! ¡Gracias!